qué tal amigos de saber sin fin buenas tardes tengan todos ustedes estoy transmitiendo directamente desde el 16 de septiembre en esquina con la 9 poniente segundo día de transmisión segundo día de recorrido vamos a ver qué tal el día de ayer me habían dicho voy a empezar un poquito de esperar que se junte más gente vamos a ver cuántos empiezan a conectar el día de ayer estaban rondando por ahí comentarios que si se tomaron antes que si era su día de descanso bueno pues hoy vamos a salir de dudas entonces hoy es viernes y pues muchos de ustedes tienen el fabuloso dicho de que hoy toca nos vamos a ver qué tal nos toca el día de hoy no vamos a ver qué tal está aconteciendo para las calles de puebla si es cierto que se está viviendo una contingencia para el día lunes viene el día más interesante de todos nos vamos a estar viendo presenciando en compañía de todos ustedes si realmente esto es nada más puritito terror psicológico o verdaderamente se está llevando a cabo alguna medida de contingencia debo decirles que desde que llegué como a las 23 de la tarde y era tardecito de hecho sí que hay una presencia de gente muchísimo más amplia que el día de ayer incluso hay venta de de cosas no necesariamente ambulantaje pero si hay varios puestos de de cositas cinturones gafas ya me estuve encontrando algunas cosas por ahí entonces bueno sinceramente yo veo que el movimiento en puebla sigue exactamente igual ayer si fue un día bastante triste casi no había gente en las calles hoy la cosa está cambiando bastante entonces voy a cambiar la cámara para que ustedes puedan ver lo que yo veo y pues sí resulta que no sé ustedes si ven como que algo cambió pero de ayer para hoy los que hayan reportado ayer pues evidentemente fue un día bastante bajón hoy si hay bastante gente en las calles yo no siento por ningún lado que la cosa esté cambiando demasiado se rumora que el lunes es el día más fuerte en cuanto a la medida de contingencia que se va a empezar a llevar a cabo aquí en el estado de puebla puesto que ciertos rumores apuntan a que muchos negocios van a tener que cerrar armando ruiz un saludote gracias por interrumpir nuestra transmisión bueno nuestra bonita estampa voy a hacer el mismo recorrido de ayer nada más que pues para comparar un poco la situación les recuerdo que por fin la catedral ya quedó despejada y ante un calor ante un calor de verdad de verdad muy híjole estamos el día de hoy es un día casi casi tropical yo le podría decir hace un calor increíble y bueno yo yo ante toda yendo en contra de toda medida de salubridad hasta se antoja una cervecita la verdad pero bueno continuando con esto bueno ahí está no lo digo para ustedes pero realmente ahí está su su réplica verdad de la capilla sextina que vaya mire nada más la cantidad de tiempo que se echó verdad cubriendo tapando la catedral yo les invito a que empiecen a compartir amigos compartan esta transmisión con la finalidad de que podamos llegar a más personas ya voy a llegar al zócalo no es coronavirus señores son alergias y bueno hace unos días se había reportado supuestamente que de hecho ayer ayer se dio a conocer en varias publicaciones digo por la presencia de las palomas por ejemplo de los pichones y eso que ríos incluso ríos se estaban purificando que ya había peces nuevamente en algunos ríos no sé ante qué circunstancias esto fue reportado incluso se estaba diciendo que hay animales que comúnmente son silvestres que estaban ya nuevamente en las calles sin temor a que sufrieran de cacería bueno yo esperaba yo y eso se los digo con todas las de la ley yo esperaba yo que el zócalo hoy estuviera más lleno la verdad y yo lo veo exactamente igual que ayer o peor sinceramente y estamos en viernes digo puede que me digan que me equivoco pero esta plancha ayer estaba igual no cambio casi nada es más yo me voy a parar por acá para que comencemos a ver pues un una panorámica no las personas que se dedican a la venta pues de este tipo de juguetitos sobre todo para la niñez globos están aquí pero aparentemente bueno no aparentemente ustedes lo están viendo la plancha principal del zócalo está pues está vacía y no es bajo ninguna circunstancia al alarmar simplemente estamos informando y vean nada más yo veo que realmente la plancha está muy tranquila y dado que los viernes comúnmente aquí está pues hay un poquito más de presencia juvenil un poquito más de movimiento hay veces que hasta las familias se vienen a dar la vuelta no se puede hacer incluso esta situación de que no hay no sé algunas universidades yo decía ayer ya habían cerrado actividades entonces puede ser otro tipo de situación por la cual pues no haya movimiento voy a acercarme a alguno de los comerciantes que de viva voz nos deporten cómo le está yendo hola qué tal oye una pregunta ¿te gusta ayudar? si me gusta ayudar pero estamos en otra onda de momento ahorita yo creo ando en horario de trabajo noción para sí los muy bien muy bien yo creo que después despuesito con mucho gusto yo creo será despuesito despuesito será sí 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 con gusto va cuídate mucho vamos a ver qué tal hola buenas tardes señor no está usted saliendo al aire le gustaría darme algún testimonio gracias abram avizalas muchas muchos saludos buenas tardes ya me déjame me pongo bien mi micrófono me estaban invitando a que colaborara yo con un apoyo pero pues no no soy mucho de eso ustedes díganme amigos empiecen a compartir la transmisión primero que nada espero que se escuche bien que no me esté fallando el audio voy a darle una vuelta a la plancha del zócalo la cual para el segundo día de cómo se supone que se vive la contingencia en Puebla ustedes lo están viendo prácticamente vacío se repite casi la misma estampa del día de ayer yo no sé si ustedes noten algún cambio paulatino en mejora en cuanto a la gente en las calles por día de mientras un reporte especial que nos hicieron el día de ayer desde las islas canarias nos dicen que estas personas en verdad tomaron la medida de precaución de quedarse encerrados en sus casas y que aparentemente en gran medida han logrado controlar el virus islas canarias aparentemente no son reportajes de voz en voz que nos han estado haciendo escuchado de muchas personas que dicen solo dicen que efectivamente si hay casos severos sobre todo ya casi casi identificados de este virus dentro de lo que es este Puebla yo no puedo darles un seguimiento como les dije ayer abrí la convocatoria a que efectivamente las personas pudiesen llamarnos aquí al medio de comunicación sobre todo si conocen a alguien de viva voz que efectivamente pues este contagiado la estampa les repito es muy similar a la de ayer gente en las calles si consumiendo no puestos si que vendan no no hay mucha presencia de niños eso sí es una cosa que tengo que resaltar muchos colegios sobre todo de la educación media superior les decía yo ayer ya suspendieron labores pero los menores los más chiquitos no han suspendido clases sobre todo los que van en en el kinder y todo esto policía por todos lados tránsito municipal yo sí me atrevo a decir que en comparación con ayer si hay un poco más de gente en las bancas pero hay que darnos cuenta si efectivamente se está llevando a cabo alguna especie de venta compra, consumo en las calles yo no no veo gran incidencia en ello por el contrario también sigo viendo que la verdad la gente sigue haciendo su vida de lo más normal desde ayer yo noté que hay gente que utiliza cubrebocas y otros tantos que realmente pues esta medida de precaución no les no les interesa en lo más mínimo ¿no? porque además muchos medios de comunicación están desprestigiando el uso del cubrebocas como algo no no válido ni siquiera salubre que no sirve pues para este tipo de medidas saludos a Teresa Ornelas Villanueva desde Guadalajara dice que le encanta Puebla segundo día de transmisión transmisión en vivo no se equivoquen aquí hablamos de que la calle 5 de mayo se destaca por por la gran presencia influencia de gente estamos a viernes hay que recordarlo para mañana seguramente aquí debería debería digo de haber artistas Clarita ¿cómo estás? cuídate saludos a David Lara Morales David Lara dice que que a ver si de veras empezamos a tomar esto más en serio el día lunes y es que de ser tomado en serio ese tipo de propuestas e iniciativas el verdaderamente empezar a cerrar ciertos medios de producción si la vamos a empezar a a pasar serio artistas urbanos lo que oyen son voces de artistas urbanos aquí en Puebla la vendimia sigue la vendimia sigue por lo que yo noto la vendimia sigue y sigue casi intacta me voy a pasar a la valiente a la brava yo no sé ustedes amigos yo veo que la calle está pues altamente transitada no noto una un déficit en ella pero insisto que tampoco noto que las cosas estén mejorando déjenme preguntarle aquí a ver si si me quieren dar algún testimonio los de los globos a ver si quieren hola buenas tardes estoy haciendo una transmisión en vivo no está saliendo tu cara crees que me puedas regalar algún testimonio nada más para que me digas si el día de hoy la venta está igual que siempre es lo único que te voy a preguntar está jodido está jodido los últimos días al menos de 15 días para acá como ha sentido la venta pues todavía hasta hace como 15 días estaba bien en una semana bajó demasiado tu pronóstico de aquí a 15 días a futuro tú como lo notas como crees crees que se componga la cosa o que la cosa venga de caída libre va de caída libre es lógico que ahorita con eso del COVID pues la gente yo creo que va a empezar a salir menos y no pues como que no va a querer gastar demasiado va a comprar lo esencial es lo que yo creo muchas gracias por tu testimonio esto salió en vivo aquí para saber sin fin cuando gustes puedes ver la repetición ¿sale? muchas gracias campeón pues ya lo escucharon testimonio de viva voz les decía yo que iba yo a empezar a preguntar sobre todo a negocios como informalones que se dedican 100% a la venta de cosas como lo vendría haciendo pues los globos ¿no? en este caso entrevisté a un globero vamos a ver si aquí el zapatero el que le da bola a los zapatos me quiere dar algún testimonio vamos a ver si quiere hacerlo de esta manera hola buenas tardes estoy haciendo una transmisión en vivo para saber sin fin no está saliendo su rostro al aire solamente su voz le gustaría darme algún tipo de testimonio como ha vivido usted los últimos 15 días hasta el presente de acuerdo a su oficio que se dedica usted a lustrar zapatos no ahorita no 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 pero ni siquiera me va a decir si está bien mal nada más eso dígame va bien o mal nada más con eso yo me conformo no pues está mal va jodido está jodido y de aquí a futuro como lo ve cree que mejore la situación o que la cosa se mantenga así pues ahorita con esta situación pues está más difícil la verdad si la está viviendo mal bueno caballero ojalá que las cosas mejoren esto está saliendo en vivo para saber sin fin cuando quiere pueda ver o escuchar la repetición cuídese mucho dos testimonios ya las personas muchas veces no quieren pues colaborar con esto pero si efectivamente me habían dicho bien me habían dicho que ayer era el día de descanso de muchos de los vendedores sobre todo de este tipo de cosas como las empanadas y demás y efectivamente hoy ya hay más presencia de ellos voy a procurar ser discreto cosa que no creo poder porque traigo la máscara puesta para ver si algunas personas me quieren regalar su testimonio saludos a Luis Ángel DJM que además hace muy bonitas máscaras socorro Ignacio Ixa la maravilla enmascarada Rubeselia Domínguez Mayra Gómez Itzel Velásquez en fin continuamos continuamos saludos pues el ánimo juvenil no veo que esté por los suelos por el contrario les encanta vienen como en un afán de turismo y demás la cosa no no les afecta mucho a los jóvenes saludos a Jibau a Polinesian Dance Studio está dando clases en línea si se quieren inscribir segundo día de recorrido y efectivamente hoy sí hay presencia de ambulantaje sobre la calle 6 Oriente vamos a ver cómo nos va por ahí espero no recibir chiflidos mentadas de madre ni nada por el estilo solo por hoy solo por hoy voy a llegar hasta la esquina con la máscara no me voy a llevar hasta San Luis pero me decían que ayer era el día de descanso de los ambulantes de los vendedores de chalupas y este tipo de cosas déjenme ver si desde aquí no pues desde aquí se nota ahí están las las sombrillas ¿verdad? presencia fuerte del ambulantaje nuevamente por acá vamos a ver si me dan chance de pasarme por acá como Pedro en mi casa pues sí efectivamente me la ando pasando por acá como Pedro en mi casa y sí sí la cosa está muy distinta al día de ayer más no por ello creo que la venta esté mejorando vamos a ver si alguno me quiere regalar algún testimonio hola caballero buenas tardes no está saliendo su rostro al aire ni nada por el estilo el día de hoy salí a las calles con el objetivo de preguntar cómo están viviendo las ventas las personas que están ejerciendo venta en la calle ¿le ha bajado usted la venta? sí está muy bajo está muy bajo la venta ¿qué cree? ¿que la cosa mejore o la verdad pues lo siente usted duro? no se ha visto como en otros días ¿verdad? pues esperemos que mejore señor mire estamos saliendo en vivo para saber sin fin ojalá y lo pueda ver en repetición ¿sale? y que las cosas mejoren cuídese mucho procuro ser les digo otro otro perspectiva más sobre todo de venta de aquí de las cosas que se venden atrás en 6 Oriente y pues efectivamente las cosas no están nada bien las ventas al menos no están reportando para nada dice saludos a Sasele Efraín Ramírez gracias desde ayer me están viendo Itzel gracias por tus saludos voy a ver si algún local establecido me quiere dar algún testimonio de viva voz como lo están viviendo vamos a ver se supone hoy viernes las cosas deberían de cambiar bastante ayer me decían que era porque porque los ambulantes se quitaban era su día de descanso que era jueves hoy es viernes se supone que las cosas deberían de mejorar Abraham Alejo Elizabeth Martínez vamos a ver por acá si me quieren dar algún testimonio hola buenas tardes estoy haciendo una transmisión en vivo no está saliendo su rostro al aire solamente su voz le gustaría darme algún testimonio veo que está usted vendiendo frutita fresca como botana las ventas como van desde temprano mejor dicho muy tranquilas muy tranquilas pero si está vendiendo al menos o muy muy leve muy leve desde los hace 15 días para hoy como reportaría usted la situación económica de su negocio no ventas muy bajas cree que la cosa mejor en los próximos días no creo tiene algún plan de contingencia en dado caso de que nos pidieran que nos retiráramos todos a nuestros hogares pues la verdad no porque nosotros trabajamos al día entonces si nos afectaría mucho a nosotros si señora pues ojalá y las cosas mejoren pues muchas gracias tengan un buen día un testimonio más otro testimonio ahora de venta de frutita fresca aquí en las calles de Puebla los puestos están eso no cabe duda puestos hay gente hay saluditos ya lo vieron ya lo vieron hay venta de pan pero la gente se me está aburriendo porque no hay venta pues está está el puesto pero no hay gente que a quien venderle entonces pues la cosa en realidad no ha mejorado nada las calles desde la tarde están así de pobladas así como ven esta podría yo pararme a la mitad de la calle sin ningún miedo porque efectivamente no hay tanta tanto tráfico de vehículos desde el día de ayer eso está sucediendo disculpen no es coronavirus no se alarmen me atraganté con la saliva Elizabeth Martínez saludos efectivamente Puebla muy bella en un estado bastante hermoso pero muchos de mis colegas comerciantes pues le están padeciendo bastante fuerte entonces quisiera yo mencionar y empezar a promover un poquito algún plan de ayuda para este tipo de personas porque ellos viven 100% de las ventas que se hacen día a día en Puebla y si no hay ventas sea por una u otra razón acaban de decir tres o cuatro locatarios bueno no son locatarios tres o cuatro vendedores ambulantes de diferentes tipos de productos diferentes ramas desde frutas globos artesanías incluso oficios como lo son ilustrar zapatos que la cosa está tremenda o sea la cosa no está bien no hay venta en ninguno no hay consumo la situación la pregunta correcta sería realmente esto es por el coronavirus o también usted como ciudadano no tiene ahorita el dinero para invertir o gastar en ello es una pregunta puntual que le hago ahorita amigo radio escucha ojalá y nos pueda contestar me dirijo ahorita para el área del parian toda esta zona me voy a ir por la parte de atrás ahora sí para que ustedes puedan ver si realmente esto por otro lado si está cambiando la situación cambie o no cambie usted dígalo manifiestelo exprésese a través de las redes sociales la gente no puede hay algunos negocios que si están cerrados pero como ayer les decía yo muchos son por remodelación y otros tomaron ya esas medidas desde hace ya una semana me parece empezaron a tomar medidas de contingencia de no no abrir por qué razón no lo sé no sé si verdaderamente estén siguiendo algún tipo de situación salubre o alguna recomendación ayer pasé por el cafecito del barrio del artista varios cafés que hay por ahí dedicados espacios públicos para los jóvenes para echarse una cervecita tipo esparciva recreativa y ayer si había gente hoy es un viernes bastante nubladón no hay así como que mucho sol un calor increíble eso sí hay no sé si hoy vaya a llover como que no hay aire como para eso y si hay un calor increíble entonces vamos a ver qué tal oigan mi gente ya estamos disminuyendo qué pasó compartan este contenido denle like y compartan no nos podemos quedar con tan poquita gente así yo nada más los invito a que vean que efectivamente como se los dije desde las 3 de la tarde que caí aquí al centro de Puebla empecé a notar que en las banquetas en las aceras había muchísima presencia de venta informal artesanías sombreritos gafas cinturones y pues no hay venta pero vuelvo a lo mismo esto no es de ahorita esta situación no la vamos a poner de que hay pues es que el coronavirus el coronavirus no si en dado caso ya hay ciertos afectados de salud no está afectando directamente al bolsillo de las personas o sea insisto del porcentaje que ya se registró como infectados con todo respeto y no lo vayan a tomar ustedes a mal son personas que tuvieron y tienen el dinero para pagar la prueba para que se les detectara y segundo porque viajaron a otros países no sé si usted amigo radio escucha pudo viajar siquiera a otra colonia en estos días usted coménteme puede que yo me esté yo equivocando y que sea yo lo único que para poderme remojar los pies saca una cubeta de agua porque pues no no tengo la facilidad de poder viajar ni a España ni a Europa ni a Colorado saludos a Yamel paradoja me voy a dar una vuelta por el teatro aquí de la ciudad teatro principal para ver como en este tipo de espacio luego lo aprovechan para vender algunas cositas en el patio consecuente de lo que es la iglesia de ay se me fue el nombre no sé si es San Antonio y a veces hacen aquí como bailes de breakdance y cosas así no es un lugar muy concurrido debo decirles pero se había aprovechado como un espacio precisamente para que la gente hiciera actividades nocturnas en la tarde casi siempre está igual por lo que veo la situación se mantiene no hay gran cambio lo que si noto es que hay ciertos espacios que de repente como este como la planchuela del zócalo se encuentran muy vacíos desde otro lado de la acera uno encuentra semitas pan de fiesta empanadas una que otra artesanía y ahorita pues está pues si la neta está vacío la gente se me aburre veo a los locatarios o las personas perdón que venden libros por ejemplo ahí veo libros y demás están aburridos no sé si usted recuerde la plaza esta es la iglesia precisamente ahí se me fue el nombre si es la de San Sebastián de Aparicio una cosa así y ahí está la plaza precisamente de San Francisco perdón es la iglesia de San Francisco se me fue toda la onda y para allá pues ya podríamos empezar a llegar se me fue la onda se me fue la onda pero pues bueno el boulevard sigue igual yo me voy a ir por acá les insisto en los espacios vacíos que hay todavía aquí en Puebla y el lunes supuestamente estaban invitando a la rotación es una cosa que me pareció un poquito curiosa más que más que otra cosa curiosa rotación para cerrar los locales como la ve usted ahora resulta que usted te paga renta usted te paga luz vamos a cerrar ciertos días para que no se me anglomere la gente se le hace un pretexto para empezar a barrer ciertas zonas usted escatímelo el día de ayer era jueves era un jueves un poquito menos social hoy es viernes y dicen muchos el cuerpo lo sabe el día de ayer este café que está aquí en la esquina estaba un poquito lleno y era jueves vamos a ver si hay alguna diferencia con hoy que es viernes ya llegamos a lo que es el barrio del artista como les decía hay un lugar bohemio un lugar donde se suele reunir gente que le gusta un poquito más el cafecito la cervecita ayer había había unas banquitas por esta zona precisamente no sé si lo alcance a ver ahí había unas banquitas en un restaurante muy popular con una silla y hay gente que pues viene de otras naciones se estaba degustando sus cafecitos por acá el día de hoy no sé si ahora me quieran ustedes corregir me quieran ustedes decir si verdaderamente este local solo abre entre semana y hoy por ejemplo no abra pues yo veo que la situación está cerrado hoy sí está cerrado ayer estaba abierto este restaurante había gente echándose sus cervecitas acá y no hoy no hoy la cosa cambió saludos a Misael Luna que nos está viendo hay como ciertas galerías por acá que se dedican a exposiciones y demás tatuajes de jena el restaurante es muy vacío la verdad vamos a ver el barcito de ayer ahorita vamos a pasar por ahí con mi amigo que trabaja precisamente de mandil se le dice así a las personas que invitan a las personas a pasar al bar no creo usted que estoy refiriéndome despectivamente a él y a su trabajo José Ní Ortiz Ortiz saludos me recuerda mucho a Chelin también se apellida Ortiz bueno nuevamente estoy aquí por el Parian que les insisto una zona bastante padre a mí me gusta venir aquí venden de todo venden ponchos venden blusa bordada venden artesanía talavera morralitos cobertores chamarritas de todo tipo de cosas ropa sobre todo también se supone para la gente del turismo se supone de hecho toda esta zona alrededor hay restaurantes como le digo de comida típica hay restaurantes que se bueno algunas especies como de barcitos como la fuga de Don Porfirio de la cual a ver si paso por ahí ahorita efectivamente ahí es donde las personas no nada más de Puebla sino en general el turismo viene a deleitarse un poquito con la comida ayer que pasé por acá me metí por este callejón y ya me habían reportado que la verdad la venta estaba muy mal está de más reportarlo nuevamente yo creo que lo pueden ver el callejón está vacío está abierto el local y si hay presencia de repente de gente norteamericana ahí lo podemos ver bueno de otras nacionalidades vamos a ver si mi amigo de aquí Mandil del bar me quiere dar su testimonio a ver si la cosa mejoró recuerden que si quieren que al rato haga yo una transmisión por acá por la zona de los bares en la avenida Juárez usted me puede decir a través de los comentarios a ver si se puede que haga yo esa transmisión hoy en la noche zona de antros avenida Juárez ahí se escucha ya la el reggaetón vamos a ver si me quieren regalar testimonio mis amigos ayer pasamos por acá no sé si acuerden y me dijeron que la cosa estaba muy baja hoy me voy a volver a acercar con la esperanza de que me den bueno yo los veo y al bar que también tiene un nombre de de Porfirio de Don Porfirio creo que es la hacienda de Don Porfirio una cosa así a ver si me quieren dar testimonio mis amigos a ver qué se puede reportar el día de hoy vamos para acá hola buenas tardes estoy haciendo una transmisión en vivo para saber sin fin usted trabaja ahorita para algún tipo de antro de aquí de la zona y qué tal está yendo cómo se está viendo el día viernes comparación con ayer está tranquilo está tranquilo otros días previamente a este mes a esta quincena había un poquito más de confusión de gente había más gente en estos viernes cree que sea porque nada más porque ya pasó la quincena y estamos en una quincena baja o porque realmente está afectando parte de lo que es el virus y esta cosa está afectando eso cree que mejore la situación o se había invitado a que este fin de semana cerraran ciertos bares sí pero en nuestro caso vamos a cerrar el fin de semana solo el fin de semana esperemos que mejore o cree que en algún momento la cosa vaya en caída libre esperemos que mejore un poquito más la economía también porque estamos un poco bajo bueno muchas gracias por su testimonio recuerde salió en saber sin fin televisión radio por internet si quiere usted ver la repetición ahí estamos muy buen día hasta luego pues ya lo vieron amigos segundo día acabo de entrevistar a otra persona otro mandil bueno se le dice repito mandil a las personas que trabajan en esto de este conocido bar la hacienda de don porfirio que pues tiene como la función de ser un poquito entre bar y discoteca no ahí luego vienen los jóvenes echan sus chelitas hoy en reggaetón ya lo están escuchando ustedes un lugar de esparcimiento un lugar bastante concurrido los fines de semana y pues hoy con mucha tristeza nos reportan que la situación está muy baja que la situación pues no más no repunta aquí viene otra otra área de análisis donde entra mi comentario una situación es que se haga una especie de contingencia de salud vamos a llamarlo porque se supone que el tema es de salud y otra cosa es que se haga una contingencia en cuanto al recorte económico eso es una situación que tenemos que tener muy presentes amigos porque efectivamente sin gente en las calles pues no hay ventas y si no hay ventas usted que cree que pasa con este tipo de locales que se dedican exclusivamente a dar un servicio a vender un producto pues efectivamente no soy el escorpión nada que ver con ese tipo yo tampoco me cae mal pero realmente no bueno segundo día pasando por acá ayer ayer entrevistaba yo a alguien que trabajaba en uno de estos restaurantes y me había comentado que la cosa estaba muy tranquila acabo de recorrer tres tres locales por respeto no enfoque hacia los locales pero de los tres locales lamento decirle que solamente había dos personas de los tres locales por los cuales pasé voy a irme ahora por otra calle que también se especializa en este tipo de ventas los días viernes no sé si me equivoque yo pero se supone que estos días a veces se hace como una especie de mercado de pulgas por estas calles que están atrás del parián atrás del carolino que sería los sapos conocido lugar donde antes incluso hubiese antros y demás esta no es una calle transitada tampoco es una calle por la cual hay alguna especie de venta en específico más bien es una calle bohemia una calle que bueno si hace un poquito de contraste con lo que fue el callejón del artista el barrio del artista este es otro tipo de de tinte ¿no? pero manteniendo ese tipo de estructura plaza el carolino por ejemplo ahí está ¿no? estoy por la parte de atrás de lo que es el carolino uno que otro trovador por acá musiquita para alegrar turismo si hay turismo pero pues no sé no sé hablar bien inglés otra vez me puse a hablar con ellos y se rieron de mí ustedes en el público hice mi luchita como para preguntarles cómo ven la situación de coronavirus por acá a ver vamos a ver ya me integré escucho lo que hablan y son italianos fíjense escucho lo que hablan y son italianos por acá acuérdense que ayer me di una vuelta por aquí callejón john lennon conocido como callejón john lennon pero por la parte posterior que resulta que este callejón john lennon estaba vacío incluso me estaban haciendo señas que pasara yo me voy a dar una vuelta por acá y me regreso muchos les insisto artesanías pulseritas algunos están hechas de latón otros son tejidos restaurantes que ya estaban cerrados el día de hoy no el día de hoy si hay un poquito más de puestos más no por ello hay movimiento es una situación que hay que señalar bastante puntual vamos a ver si me quieren dar algún testimonio hola estoy haciendo una transmisión en vivo no está saliendo tu rostro solamente se va a escuchar tu voz tú te dedicas a hacer me imagino este tipo de artesanías el día de hoy como te la estás pasando ayer yo vi que no salieron hice un recorrido muy similar al día de hoy pero no había puestos hoy si hay puestos pero como está la venta pues bien tranquilo tenemos que salir digo por nuestro sustento no tenemos de otra pero la verdad es que si está súper súper tranquila la venta tú a qué le echas un poquito el motivo por el cual no haya tanta gente por el cual no se estén vendiendo las cosas pues claro desde luego ahorita la contingencia si seguramente varias personas están como que quedándose en sus casas entonces si puede ser eso también tienes algún plan de contingencia tú y tu familia porque pues los que son artesanos artistas los que viven 100% de la venta en calle y de la venta de productos en este caso pues este prácticamente podría ser el sustento de una familia completa tienes algún plan de contingencia un plan B en dado caso de que nos dijeran saben que ya no salgan si pues el mío personalmente es como los pedidos de los clientes que tengo digo tengo todavía pedidos pero realmente así o algún otro no sería como que el que tengo ahorita es como un plan B seguir vendiendo cosas ahorita es como no me puedo dar el lujo como de quedarme ahorita si te pidieran eso ajá si en dado caso te llegaran a pedir eso las autoridades y te dijeran saben que enciérrense no se puede salir ya vender nada ¿qué piensas al respecto? sí bueno supongo que tendríamos que acatar porque también si es en general supongo que tampoco habría quien venderles exactamente entonces sí claro tendría que ser ahorita pues como todavía hay un poco de gente pues digamos estamos como que resistiendo un poquito efectivamente es la palabra pero claro si se llegan a tomar medidas más drásticas supongo que tendríamos que también acatarlas por salud exactamente tú conoces y es una pregunta puntual tú conoces alguien que ahorita tenga resfriado que tenga tos dentro de la familia amigos etc no personalmente no de momento no ni tú padeces de alguna cosa de vía respiratoria no 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 hasta ahorita no pues bueno esperemos que las cosas mejoren por el bien de todos esto acaba de salir en vivo para saber sin fin radio y televisión si gustas verlo está en internet cuídense mucho y éxito hasta luego gracias por tu veredicto por tu tiempo pues bueno ya lo escucharon amigos artesanías y la palabra que pues actualmente está muy en boga es resistencia ¿cómo ves hermano? a ver haz tu comercial ¿qué estás vendiendo hermanito? lo que pasa es que tenemos acá artesanías mexicanas poblanas 100% poblanas esos son atrapasueños ¿verdad? así es tú los haces yo los hago nada es cierto es mi amigo que está ahí él los hace él es el artista él es el artista ahí está toda la banda ahí está toda la raza ¿cómo se le están pasando ahorita brother? porque la verdad nos estamos pasando del uno nos estamos pasando del uno mira lo que pasa es que el gobierno nos quiere desestabilizar y quiere que no salgamos de la casa pero nosotros somos rebeldes y no le vamos a hacer caso y vamos a salir y vendemos artesanías no nos apoyas con una mira 300 pesitos 300 pesitos para que tengas unos buenos sueños ahí lo pongas en tu cama para tu chica para tu amante para tu prima para tu hermana para tu abuelita para tu papá ahorita no traigo pero mira ahí está el comercial ahorita ¿hasta qué fecha más o menos van a seguir ustedes bajando? la verdad es que mira ven ven para acá date un tiempecico de conocer acá los amigos a conocer a toda la banda hola ¿cómo están chicos? buenas tardes la verdad es que ellos son los artistas ¿cómo están chicos? bienvenidos a Puebla de este lado está la artesanía de tus sueños brother cada uno es increíble único y exótico oigan ¿cómo le están viviendo ahorita que la verdad pues no veo que haya mucha gente? ¿qué piensan ustedes hacer? lo mismo de siempre se quita la máscara igual si la ves sí no claro que sí no realmente he notado la palabra que está en boga ahorita y en moda es resistir ¿creen ustedes que podamos resistir ante este tipo de situación? mira es una enfermedad para una clase económica distinta la verdad es que la mayoría de la gente no la va a vivir ¿no? claro yo lo creo igual hacer nuestra vida normal quienes tengan dinero si la van a vivir ¿no? claro exactamente es como un lujo es un lujo de repente enfermarnos esta enfermedad es un lujo disfrútenla sí puede ser pues muchachos espero que vendan un poquito más porque sinceramente no hay gente lo estoy notando está muy tranquila la situación del movimiento y ustedes hacen cosas muy maravillosas la verdad están muy baratas ya dijimos este 100 pesitos y este 300 el más larguito con plumas bastante bien decorado bien tejido entonces espero que la situación mejore chicos yo voy a seguir dando un recorrido yo por el momento no voy a poder adquirirlo pero permítame ¿usted es de aquí de Puebla? sí yo sí soy de Puebla es de Puebla vamos allá mire apoya la economía poblana 10 pesitos 10 pesitos un cactus acá tiene todas las propiedades que tiene ah pero ¿qué es ese cactus? es un cactus es un colguije es un colguije para usted usted vino usted atrajo esa energía es para usted excelente este día estaba previsto que usted estuviera aquí no es que no se arme pero siendo muy sincero aún con la báscula aún con la báscula te lo juro que no traigo más que mis llaves neta que sí te lo juro y no es por mala onda porque sí me gusta comprar este tipo de cosas pero ahora sí miren son mis llaves nada más pero pues chicos espero que se le estén pasando un poquito mejor al menos la energía aquí pues está muy activa me gusta que tengan energía que estén positivos aunque pues ojalá y esto mejore ¿no? sobre todo por eso porque a lo mejor una cosa es la enfermedad y otra cosa es el bolsillo de la gente que no podamos adquirir las cosas échenle ganas chicos nos vemos igual buen día gracias segundo día de recorrido ya lo estamos viviendo tuve una plática bastante pues buena positiva con chicos aquí que son artistas artesanos poblanos que se dedican a hacer este tipo de atrapasueños la banda siempre bien positiva echándole ganas viéndole siempre la la mejor cara a la situación pero por otro lado ustedes mismos a través de la cámara lo están viendo lo están viviendo es innegable que desafortunadamente la gente por una razón u otra pues no está en la calle y por ende no está consumiendo entonces bueno segundo día de recorrido ahora me lo eché un poco más extenso ahora me lo estoy yendo por calles un poquito que ayer estaban pues muy vacías hoy hay puestos sin embargo no por ello quiere decir que haya pues venta consumo en fin me estoy tomando un tiempo para respirar porque me conmovió un poco esta situación de alguna manera como ustedes sabrán estuve casi 5 años en condición de calle y efectivamente se vive 100% de esto chicos muchas veces nos echamos un traguito nos echamos un un gallito para sobrevivir para pasarla bien para sonreír pero si les digo que hay familias enteras que que se la están pasando muy mal y eso me me conmueve perdónenme que que me haya puesto un poquito sentimental pero pero si si estuve muchas veces en condición de calle estuve muchas veces con banda que me apoyó de esa manera antes de estar en los medios de comunicación y pues si la verdad es muy triste es muy triste ver que que la gente no pues no está comprando no no está no no hay gente que le está echando ganas como siempre haciendo su lucha de por si usted ponga en mente que cuantas veces ha comprado usted alguna artesanía en la calle sea o no sea de Puebla y a veces hasta regateamos no y pues ahora la verdad si la están pasando muy muy fuerte mis compadres Irene Ortiz saludos desde Amozoc Puebla me gusta mucho Amozoc miren nada más mucha lucha mucha lucha señores pero bueno me estoy acercando un poquito a la zona de si me siguiera yo derecho está Analco y toda la parte del bar el puente de Obando pero yo disculpen que lo diga yo de esta manera a mi me encanta Analco pero entre semana siendo hoy viernes y cuando no bajan todos los puestos que se ponen ahí el fin de semana si se pone un poquito complicado si es una situación así medio 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 peligrosona yo les recomiendo mucho venir a este rincón La Pasita un bar muy emblemático de aquí de Puebla no voy a entrar pero yo se la sugiero mucho es una bebida bastante agradable y bastante barata además es como una especie de vinito que le echan un queso especial este callejón también muchas veces en la noche está muy bien iluminado muy padre hay dos que tres barcitos por acá para echar una cerveza tranquilos de hecho previamente al hoy por hoy esta zona tenía bastantes antros incluso era muy conocida por eso aquí los sapos y bueno aquí hay turismo por si no lo sabían es que este callejón antes había mucha agua y efectivamente había sapos por eso se le puso los sapos yo recuerdo hace mucho tiempo aquí había unos antros no sé si eran los baños las piñas no me acuerdo cómo se llamaban pero algo que sí tengo que decirles es que estaba bien peligroso y que muchas veces salían las noticias que ya habían picado a alguien y ya se la saben esta zona de por sí ha bajado mucho lo que es la zona de consumo vamos a llamarlo que haya gente aquí que venga a darse su vuelta y demás eso sí cambió mucho no hay tanta gente de por sí son como restaurancillos y pues no el día de hoy no hay no hay tanto movimiento de por sí no lo hay pues hoy por hoy menos me voy a poner por acá vamos a hacer un paneo breve ando entre que si le sigo o me regreso porque acá yo me voy a ir ahora este es el centro de Puebla esto es Puebla al hoy por hoy aparte también le ando echando el ojo aquí a este compa que viene echándose su gallo sí pues que creen que ese humo humo es de cigarrillo pues no la neta no y me las sé todas es más si me vengo por acá nada más ah me lleno del aroma de la cannabis el rastro que mi compa fue dejando en fin vamos a movernos ya como a zona un poquito más céntrica estas calles de por sí son interesantes de día y de noche no crean ustedes que es una situación ahorita que por qué contingencia y demás no estas calles de por sí suelen ser muy muy traviesas más para allá por ejemplo si nos seguimos está este Arena Puebla todos los lunes ahí se puede ver la palabra arena es un lugar especializado para la lucha libre acá en Puebla del Consejo Mundial de la Lucha Libre además John C. Iberia mi Puebla hermosa muy buenas noticias saludos desde Cancún saludos hasta Cancún es más vayan reportándonos si no son de aquí de Puebla cómo la están viviendo por allá por otros estados se la están pasando mejor peor hay contingencia no hay contingencia que pachó por allá cuerpos sugerentes saludos bueno esta calle la verdad está muy tranquila casi puedo escuchar mi eco la voz retumba entre las paredes grandes iglesias Puebla se distingue por eso la arquitectura que además debo decirles que estuve presente en el sismo que pasó ya en el 2017 me parece híjole bien fuerte que fue y muy mal que nos la pasamos aquí en Puebla también hubo muchos edificios que estaban como pues apuntalados y no se podía salir con calma y ahora viene esta situación epidemiológica Rafael Pérez Rojas dice que Puebla siempre tan hermosa y sí sinceramente sí a mí también me gusta mucho salir aquí por las calles de Puebla soy originario de aquí me la voy pasando me la voy avanzando por los diferentes puestos bueno aquí no hay puestos aquí nada más me la estoy pasando por las diferentes estructuras ya estoy llegando casi al museo Amparo me parece este es el museo Amparo este fin de semana iban a estar clausuradas las noches de museos tomarlo en cuenta para aquellas personas que gustan y gozan de de lo que es la el arte y la cultura hoy están cerrados de momento por ejemplo hace menos de una semana todavía pudimos entrar al cine calles casi vacías usted lo puede ver casi no hay tránsito vehicular no hay tráfico vehicular perdón e insisto no es para alarmarnos para nada es mi objetivo alarmar a nadie estamos haciendo un recorrido nuevamente por la tarde saludos a Lupe Chávez que nos está viendo dinos desde donde nos ves cuál es el municipio por el cual nos estás escuchando en fin todavía hay mucho rastro hay muchas personas que dejaron ahí algunos algunas pintas algunos letreros de las anteriores marchas sobre todo de las mujeres Andrés Reyes Flores que chula es Puebla fíjate Andrés que efectivamente es muy hermosa pero por otro lado hoy sí se está viendo muy calmada comúnmente ya no se había visto tanta calma por las calles cosa que muchos están agradeciendo pero el sector más vulnerable que se dedica a la venta no creo que lo vea de esa manera 5 Oriente llego a la 5 Oriente estoy sobre lado sur en el lado posterior de lo que sería la catedral vamos a cambiarnos de acera para que podamos aportarlo desde la otra perspectiva y ustedes puedan ver los saludos para toda la churrería la gente de los churros ahora sí ya me voy a poder pasar listo respetando por ejemplo aquí vamos a ver voy a preguntar hola buenas tardes voy a hacer una transmisión en vivo no está saliendo su rostro al aire solamente se va a escuchar su voz yo veo que usted vende entre otras cosas pues papitas y uno que otro juguetito ¿cómo le está yendo en estos días en la venta? pues no hay nada no hay venta ¿hay gente o no hay gente? no hay gente y tampoco hay venta por el tampoco no hay venta esto ha sido reciente o es una situación que de por sí se ha venido viendo en los últimos meses o de 15 días para acá empezó a disminuir apenas comenzó fue ayer comenzó ya no hay venta todavía en la semana pasada sí estaba bien todavía pero ya hoy ayer vendí 40 pesos 40 pesos ahora vendí 20 apenas llevo apenas 20 pesos sí híjole y usted cree que la cosa mejore o por el momento cree que la cosa se mantenga pero así de jodido por el virus ajá es que es por el virus sí es lo que dicen y usted está tomando alguna medida de contingencia o ninguna el gelcito y esas cosas cubrebocas gel antibacterial no usted está tranquila no alcanza para comprar ni para eso no bueno señora ojalá y las cosas mejoren y si la llegan a ver aquí pues está entre la 2 sur y la 5 oriente vendiendo sus papitas ojalá y le compren algo cuídese mucho señora buena tarde ya lo escucharon que se dice que si es su amigo de los churros de Malibel Gor Gorbea le mando saludos al amigo de los churros la gente se le está pasando mal se le está pasando muy mal los que son vendedores ambulantes los que venden productos los que venden papitas escuchó usted de viva voz nada más le pasó usted el dato ayer vendió 40 pesos la señora dígame usted que hace con 40 pesos yo se lo pongo al traste y hoy desde las 11 de la mañana que está la señora lleva vendidos 20 pesos usted dígame que haría usted que hace usted con 20 pesitos señor señor señora que hacen ustedes con 20 pesos y luego pues le pregunté que si estaba tomando alguna medida de precaución con esta situación del virus y me contestó no alcanza ni para comprar una botella de gel antibacterial triste lo que estamos viviendo señores independientemente de que efectivamente haya o no haya virus pues la situación está muy canija voy a preguntarle a otro nuevo sector voy a preguntarle ahora a una persona que se dedica al mantenimiento de parques de la limpieza de parques y zonas públicas los famosos naranjitas usted ya la puede ver por ahí vamos a ver cómo le está viviendo ellos me parece que gozan de un salario no creo que sea muy privilegiado pero vamos a ver si el nivel de contaminación las cosas le han cambiado para ella en estos últimos días a ver si me quiere contestar hola buenas tardes estoy haciendo una transmisión en vivo aquí estoy para saber sin fin nada más me gustaría hacerle una sola pregunta cómo ha vivido usted los últimos días hay menos contaminación o está igual de sucio que siempre igual lo normal o sea siempre tiran basura de la gente aquí aunque haya contingencia y demás bueno cuídese mucho buena tarde no me quiso dar su testimonio la señora pero pues lo intenté no vamos a ver porque no creo que sea el único encargado de limpieza aquí en la zona centro verdad entonces vamos a ver si alguien más me quiere contestar eso saludos dice que no le compro dice Yoba Rams DJS no sé qué significa ese apellido no me no me mandes tan lejos Yoba nada más te contesto una cosa y no es mal pex yo ando igual o sea yo soy un ciudadano común y corriente al igual que ustedes no soy ni corrompido ni vendido ni nada yo salgo a las calles exactamente igual que usted me subo a un camión para llegar a mi casa no gozo de un automóvil a veces soy artista urbano incluso entonces no es por mala onda pero yo tampoco tengo en estos momentos ni 20 pesos en la bolsa entonces estamos viviendo una situación caótica dice hola saludos desde Catepec muchas bendiciones a todos dice Virichita García gracias Virichita García muy bien yo creo que ya me voy a empezar a donde quieren que me vaya yo señores quieren que recuerda yo reforma como lo hice ayer hasta llegar prácticamente a lo que es Paseo Bravo vamos a ver entonces nos vamos por reforma me voy por reforma y me vengo de regreso y finalizo ya aquí en Zócalo Capitalino hoy no me di tiempo de preguntarle a la gente cómo se le está viviendo más bien me fui con algunas personas que se dedican a la venta informal gente que hace oficio como limpiar zapatos venden juguetitos venden artesanía y la respuesta fue muy poco favorable la verdad muchas personas la verdad lo están padeciendo fuerte saludos a Fernando Loyo dice que me lanzo a Cholula no pues si está campeón aunque lo he hecho no me lo crean ustedes les repito desde ayer estoy diciendo que yo vengo de una colonia llamada Romero Vargas y ha habido veces que por locura me he ido caminando desde aquí hasta la casa de todos ustedes me voy por reforma vamos a empezar a ver cómo está reforma ayer me he hecho una emisión nocturna y resultó bastante buena ver incluso la presencia de muchas policías y demás los fines de semana regularmente los sábados la calle reforma a esta altura como lo pueden ver ahí en la esquina hay un estacionamiento suele cerrar suele cerrar vialidades porque se aglomera mucho la gente en el Zócalo y por esa razón muchas veces cierran para que no haya accidentes cierran la vialidad en estos momentos la calle sigue abierta y tengo que reconocer que si, si hay mucha gente en las calles ¿qué pasó? ustedes lo ven la la acera está muy llena si, si hay que si que hay gente en la calle dice quien Yare Amador pone una carita como un emoji no lo entendí pero bueno ay el bendito aroma del tiner es que están remodelando ay saludame ¿qué pasó Luis Alejandro? ¿qué pasó? no juegues con eso hermano esta es reforma estamos ya en la tardecita casi ya estamos haciendo creo que una hora de transmisión una cosa así gracias a todas las personas que se están conectando de alguna u otra forma sea cual sea su perspectiva en esta situación tengo que mostrarles cómo es Puebla cómo la estamos pasando vamos a ver aquí hay dos personas que se dedican a la venta informal a ver si me quieren dar su opinión hola buenas tardes compadres no está saliendo tu cara ni nada nada más va a salir tu voz yo desde la tarde vi que ya estaban ustedes vendiendo aquí sus productos y demás ¿cómo les fue el día de hoy? oh pues mal mal de que no hay gente ¿cómo ves esta situación? ¿ha ido empeorando en los últimos días o es una situación que desde el último mes ya se había vivido así? no está empeorando y todavía lo que falta la verdad ¿crees que se vaya a poner peor? si así como avientan las noticias yo digo que sí así que me va a mantener exactamente ¿cuál sería entonces el plan de contingencia? ¿tienen ustedes algún plan? no pues no vamos al día también vamos a robar solamente está un poco difícil ¿no? la situación sí está difícil ya no la pusieron difícil y se va a poner peor por lo que ustedes orientan sí más que nada ojalá y las cosas mejoren muchachos he preguntado ya con oficios los que limpian zapatos gente que vende artesanías y gente que vende incluso hasta globos y demás y la cosa estaba pintando para mal para todos también con los que trabajan por ejemplo en Parisina en varios lados pues van a van a mandarlos a descansar no pueden pagar todos los desayos es una cosa natural que va a pasar son los mejor dicho bueno pues mi gente ojalá y las cosas mejoren bandita nos vemos cuídense mucho hasta luego a ver me sigo por acá sigo caminando le pregunté a los a los compadres que me encontré en la tarde que les digo que vendían gafas y cigarrillos y cosas así y efectivamente la cosa no les está yendo nada bien ¿no? ¿por qué no se viene a la comarca lagunera? dice Lupe Chávez ah bueno si me invitas yo voy hasta donde tú me digas sin ningún problema me gusta la comarca lagunera de el fabuloso y poderosísimo místico el luchador de plata y oro bueno por ahí se rumoreaba que había surgido su leyenda de la famosa comarca lagunera me gusta mucho estado de México y distrito federal disfruto mucho ir por allá sobre todo Coyoacán desafortunadamente ayer al menos en Coyoacán se cerró parte de los viveros un lugar muy popular donde la gente suele ir a correr y demás ahorita me voy a atrever a preguntarle a un local establecido a ver si alguno me quiere brindar algún tipo de testimonio locales que como ahorita lo pueden ver ustedes en la avenida Reforma están prácticamente al pie de las banquetas o sea prácticamente está la puerta a un lado de la banqueta son negocios que se dedican a venta pues muy variada venta de muchas cosas entonces vamos a ver si si la están padeciendo o no la están padeciendo por acá que eso es Manuel Valenzuela Cortés saludos acá en la Concordia Cholula México aquí se está viviendo lo mismo ah no perdón Concordia Coahuila Coahuila en México ahorita voy a ver hay gente que está muy del otro lado de la acera ahorita les pregunto a las muchachas de por allá restaurantes por ejemplo yo veo que están muy tristes y es que uno se puede pelear con todo pero con la comida no con la comida no se puede pelear señores los bancos tampoco es que estén a reventar la calle está muy vacía eso es una cosa y hoy es viernes insisto no sé si porque es apenas mitad de quincena o qué onda pero no no hay movimiento y nuestros compañeros que venden diferentes cosas en la calle no acaban de corroborar la cosa está poniendo fea y puede pero se pronostica que la cosa empeore vamos a ver por acá a ver si me quieren hola buenas tardes estoy haciendo una transmisión en vivo no está saliendo tu rostro aquí ni nada solo está saliendo tu voz tú trabajas aquí sí no estoy diciendo nada más que lo normal es un local es establecido ustedes pagan renta pagan luz cómo la están viviendo estos días pues bien normal poca gente o normal ha bajado la venta esto viene siendo desde los últimos 15 días o apenas está empezando a manifestar que la venta bajó radicalmente apenas por lo mismo por la situación que está pasando tú crees que es por el virus pues la gente no quiere salir no quiere salir y tú si sigues saliendo pues tengo que tengo que trabajar hay alguna medida de contingencia que tú estés tomando perdón personalmente no sé cubrebocas gel bueno sí bueno por el momento no pero cada que atiendo gente cuando recibo dinero cuando doy dinero me lavo las manos y gel antibacterial y ahí tengo alcohol también ¿crees que ese rumor de que cierren los locales a partir del día lunes se lleve a cabo o tú crees que es una situación que no no les han dicho nada pues yo pienso que no a lo mejor algunos sí si habrá quienes cierren locales pero no creo que la mayoría bueno al menos aquí creo que no gracias ya para finalizar ¿conoces a algún familiar amigo persona que padezca alguna enfermedad de vías respiratorias tú misma alguna afección o nadie en particular no al menos de los que conozco no estamos bien bueno muchas gracias por tu tiempo esto acaba de salir en Saber Sin Fin Televisión Radio por Internet cuando gustes puedes vernos yo soy Azacel el vengador anónimo ¿sale? gracias bueno primer testimonio por parte de local establecido que se dedica a la venta de muchas cositas en general me voy a pasar la calle porque hay un cuate que anda como pidiendo lana pues la neta yo no me la voy a arriesgar a que me pida aquí un quinto ¿no? ya se va a cruzar la calle son dos borrachines digo está mal que le diga yo así pero pues esos son amigos son gente que está borrachita viene tomando y ahí van haciendo sus desperfectos ¿no? porque para el alcohol para eso si no hay ojalá y no me atoren porque pues la verdad si se ven medio medio vivos andan pidiendo lana en el crucero ¿cómo la ven? ¿me la arriesgo? me la arriesgo como va nada más me la voy a echar rápida porque andan pidiendo lana ahí veanlos identifiquenlos andan con su chamarrita gris tengan mucho cuidado y yo con mi máscara sintiéndome el rey ¿para qué me juego la vida? nada más identifiquenlos me andan pidiendo lana ahí veanlos gorrita verde su ladera gris y su mochilita de Inglaterra me voy a hacer güey por acá porque ellos andan pidiendo lana entonces vamos a dejarlos pasar ¿para qué me arriesgo mis muchachos? ¿para qué me arriesgo? tampoco van en mal plan tengo que destacar que no van en un mal plan pero pues andan pidiendo lana y van yo creo que alcoholizados entonces pues tengan cuidado porque eso si no me deja nada de beneficio sinceramente mi idea era llegar hasta el paseo bravo pero yo creo que me la voy a vivir por otro ladito si miren ahí están ahí están estos chavos pidiendo lana andan este pues alcoholizados los cuates insisto no se ven agresivos pero pues por otro lado de muy mal gusto vivir bajo este tipo de adicciones y mucha gente eso es lo más desafortunado de todo mucha gente vive bajo este tipo de condiciones ya me voy a dar vuelta en un mi idea era llegar hasta el paseo bravo como ayer pero como les dije a partir de la siguiente calle para allá ya es tierra de nadie entonces me voy a pasar la cuadra y vamos a continuar a ver si alguna otra persona me quiere dar su veredicto de cómo está viviendo la situación los últimos días prácticamente sin ventas mientras tanto le mando saludos a Samuel Santana que nos dice lo siguiente en lo que me cruzo la calle dejo pasar a los borrachines a ver me voy a cruzar la calle y voy leyendo su comentario dice saludos debemos publicar que no es tan peligroso esta pandemia y no debemos parar de trabajar vamos a echarle ganas para que México no se hunda económicamente tienes toda la razón Samuel y concuerdo contigo porque de lo contrario si en dado caso nosotros llegáramos a hacer el paro que mucha gente está pidiendo a través de redes sociales lo dije desde ayer que el presidente no ha cerrado fronteras ni viajes de muchas cosas de hecho el día de hoy se dio a conocer que China mandó unos respiradores vámonos que China mandó unos respiradores aquí a México como apoyo China fíjense y fue China donde surgió el relajo pero bueno como apoyo mandó respiradores aquí a México ya me voy a despedir el cielo se está nublando dice por ahí la canción saludos a Marcos Romero voy a preguntarle a dos o tres personitas más aquí de la calle gente que que está establecida en locales ya le pregunté a una locataria voy a atreverme a preguntarle a otras dos que siempre están haciendo propaganda para que pase uno a tomar clases en esas escuelas como de cómputo e inglés para ver cómo le están pasando por acá a ver saluditos vamos a ver ya voy de regreso al Zócalo Capitalino una tarde bastante calurosa en Puebla bastante nublada con mucha gente que cabe destacar con poca venta eso sí también muy poca venta prácticamente nula incluso para aquellas personas que se dedican al comercio informal pues yo creo que son los más afectados ya vimos que algunos locales pues efectivamente permanecen bajo la venta sin embargo otras tantas personas que se dedican exclusivamente a vender no les está yendo con la misma suerte por lo contrario ¿verdad? vamos a ver si me dan algún testimonio por acá hola buenas tardes estoy haciendo una transmisión en vivo para saber sin fin no sé si te gustaría darme algún testimonio no está saliendo tu cara ni va a salir tu nombre ni nada por el estilo ¿cómo le están viviendo ahorita aquí en el instituto respecto a esta famosa pandemia que estamos viviendo del coronavirus veo que ustedes están preparadas con su cubrebocas ¿cómo lo ven ustedes? está mal ¿ha bajado ha bajado aquí el flujo de gente aquí adentro? sí demasiado sí demasiado tenemos muchísimos alumnos tenemos más alrededor de 500 alumnos somos una escuela famosísima más porque ocupamos lo básico inglés y computación pero por lo mismo de que les da miedo pues nos ha bajado mucho los alumnos tenemos nuestras prevenciones es lo que les iba a comentar ¿tienen ustedes algún plan de contingencia están tomando las medidas de precaución necesarias y aún con esto la gente pues está bajando? sí, así es de hecho nosotros tenemos un área de CARDEX donde los alumnos pasan su asistencia antes de entrar al instituto les tomamos la temperatura les damos su gel antibacterial su desinfectante por ejemplo nuestras aulas nuestros laboratorios los conectamos con cloro con alcohol con fabuloso pero aún así pues la gente todavía se siente insegura ¿creen ustedes que en algún momento habían hablado de un rumor en el cual iban a cerrar los locales a partir de lunes y después en una fase de secundaria se iba a invitar a que la gente no saliera ¿ustedes tienen algún plan B en dado caso de que digueran que suspendamos labores? eso ya es mucho porque la verdad es la pérdida de tiempo esto es para nada más una fumarola de humo para que la gente se agrande la verdad es algo eso es tu perspectiva es algo que la verdad o sea que el gobierno nos va a mantener el gobierno no nos va a mantener en ningún momento dice cierre y a poco nos va a mantener aparte de eso llegar a cerrar los locales bueno las personas que trabajamos todo eso pues es también respectivo que no nos corran los gastos porque pues todavía nos van a correr el agua la luz el gas pero como quieren que los paguemos si nos están poniendo en cuarentena yo lo que opino es que así el gobierno como está repartiendo folletos de que voten por ellos también deberían repartir su gel antibacterial y los cubrebocas para estar prevenidos excelente bueno muchachas esto está saliendo en vivo para saber sin fin televisión radio por internet yo soy Azizel el vengador anónimo gracias por su tiempo y su testimonio nos vemos pronto voy así para que no las vea yo sale cuídense mucho pues ya lo vieron otro local más vamos a ver por acá Marcos Romero yo soy de Puebla pero radico en Estados Unidos me podría decir cómo están las cosas del coronavirus en Puebla Marcos esto es lo que estamos reportando el día de hoy efectivamente estamos haciendo este recorrido para que vean cómo la gente los locatarios las personas la gente en general ayer me dediqué un poquito más a los transeúntes hoy me dediqué un poco más a las personas que tienen un negocio que venden ayer me dijeron que no había gente porque era su día de descanso de los que trabajan en el negocio informal hoy me di a la tarea de salir y afortunadamente mucha gente me dio testimonio si quiso participar otros tantos me mandaron a la goma pero fueron muy poquitos entonces en conclusión hay miedo en las calles sí desinformación completa pero los negocios están funcionando con normalidad sin embargo el hecho de que abras a partir de las 7 de la mañana como un ejemplo y cierres a las 10 de la noche no te garantiza que haya una venta siquiera ordinaria como lo había venido siendo en las últimas semanas hasta el día de ayer que fue que empezó a bajar esta situación vamos a ver leo más comentarios Rafael Pérez Rojas gracias por la transmisión me retiro saludos para todos gracias Rafa cuídate mucho ya voy a terminar de todas maneras ya voy a terminar ayer la iglesia estaba abierta no sé si solamente oficie misa los días jueves hoy no ya voy a llegar al zócalo y ya con eso me retiro ya con eso me les voy chicos cielo nubladito calor incesante casi puedo que llueve casi casi puedo sentir el clima con la lluviecita por acá igual y me despido con un testimonio por ahí de alguien que me encuentre yo ayer me encontré gente muy amable gente que estaba con su cubrebocas jóvenes que estaban echando su relajo y que parece ser que no les que el coronavirus les pasa pero por el arco del triunfo y fíjense la conclusión a la que estoy llegando Carlos Gutiérrez saludos no sé si es el mismo Carlos Gutiérrez que conozco pero le mando saludos eh si quería yo rescatar algo muy puntual y es que le pregunté a casi todas las personas si tenían un familiar algún primo conocido amigo que sufriera de actividad respiratoria grave que sufriera de temperaturas que sufriera de tos y la respuesta fue que no que no conocen a nadie usted a través de este micrófono puede usted comentar a través de esta red social si usted conoce a alguien que tenga esa afección que tenga tos que tenga temperaturas fuertes que está gripado que padezca de sus vías respiratorias usted tiene algún conocido que lo tenga y en dado caso de tenerlo ¿qué medidas de precaución están tomando? es una pregunta muy puntual para todos ustedes porque si usted es una pregunta incluso que le invito que le haga a las personas que usted conoce pregúntele a la gente a la persona que lo rodean si hay algún enfermo dentro de sus filas de su familia incluso vuelvo a abrir la invitación que hice ayer si conocen a alguien que tenga ya directamente el coronavirus si conoce a alguien infectado porque si es así me gustaría platicar con él no de forma personal pues para no verme imprudente pero si haciendo una videollamada que me conteste vamos a ver si existen estos casos ya en Puebla si hay alguien que me pueda brindar esta oportunidad de hacer emitir un diálogo con ellos para ver cómo cómo la están viviendo ¿no? yo no no estoy diciendo que no exista la enfermedad pero le pregunté casi a un 90% de personas el día de hoy si conocí a alguien que tuviera alguna enfermedad y pues no me contestaron me contestaron que no que no conocían a nadie que tuviera ahorita alguna enfermedad o afección bueno Marco Romero gracias excelente trabajo bendiciones bendiciones igual Uriel Palacios puro desmadre dice él puro pedo eso del coronavirus usted que cree me voy a despedir ya Carlos Zonatiu gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final la verdad me siento muy muy bien cuando ustedes comparten la transmisión me voy a voltear ahí estoy ya ya me voy a retirar hicimos un recorrido bastante exhaustivo muy padre a mí me gustó saludos Uriel Palacios Zárate efectivamente es una pregunta insisto usted conoce a alguien que tenga coronavirus pásemelo dígale que llame a saber sin fin vamos a hacer una llamada una videollamada se supone que debería estar en cuarentena o no ahora qué significa la palabra cuarentena usted sabe qué es cuarentena la respuesta es muy sencilla 40 días de reposo eso es la cuarentena entonces por qué en Puebla se proponen 15 días nada más una cuarentena de 15 días es como decir que una semana de 24 horas es incongruente o es cuarentena o son o es una quincena plantelo como quincena no como cuarentena porque entonces no es cuarentena señores ¿sale? punto número uno punto número dos cerrar ¡ah que ovole! un saludo para mi buen amigo este Silver Silver Shadow King Shadow King perdón Shadow King ¿cómo estás mi querido luchador poblano? a sus órdenes aquí andamos grabando hay un ¿qué andas grabando? una capsulita porque nos pidieron para Guadalajara para este un programa llamado Furia FM entonces ahorita venimos excelente oye ¿y cómo la estás pasando tú? ¿cómo ves la situación en Puebla con este caso bueno este famoso tema del coronavirus? híjole nos pasaron a traer a todos desafortunadamente las personas que tienen negocios definitivamente algunos veo que están cerrando negocios otras personas te das cuenta ahorita aquí en el Zócalo está vacío entonces ¿quieres mandar algún saludo para toda la gente que te sigue? él es Shadow King luchador poblano rudo rudazo a veces le pasa un poquito al técnico pero siempre ha sido rudo de corazón y muy profesional además me han comentado los rumores que aparte de hacer caldo de sangre sabes hacer caldos de todo tipo muy deliciosos entonces saludos ¿dónde te vas a estar presentando últimamente? pues mira ahorita nos cancelaron íbamos a ir para Acapulquito desafortunadamente ahorita por la situación pues nos cancelaron andábamos aquí en Pueblita pero ya sabes echándole ganas no dejar a un lado el entrenamiento seguimos echándole ganitas y hasta que vengan las próximas desde luego que te sigan en tus redes sociales ¿cómo te encontramos? como Alamantium Shadow King a sus órdenes ahí estamos y pues los invito los invito que sigan viendo el programa de aquí de un excelente amigo gracias amigo el queridísimo Azazel Azazel el vengador anónimo pues gracias Alamantium Shadow King voy a despedir mi programa entonces te dejo porque todavía ha tenido que ser una reflexión cuídate mucho éxito a todos los luchadores poblanos cuídate mucho brother ahí nos estamos viendo dice John C. Iberia cuídense hermanos si tenemos que salir de esto ánimo que nadie conoce a nadie enfermo y yo me despedí dándole la mano además a mi querido hermano Shadow King bueno ya me estoy despidiendo con esta bonita estampa que es la catedral poblana y con un poquito de reflexión que dice más o menos así usted conoce a alguien enfermo que no sea gripa que no sea tos normal primera duda segunda duda usted conoce a alguien que tenga coronavirus y si lo conoce qué tipo de clase social representa con todo respeto es una persona que tiene los medios para pagar un tratamiento usted sabía que el coronavirus hay casos de los cuales ya salieron que si se están curando en dado caso de que si los conozca ¿con qué se curaron? ¿fue con métodos sobrenaturales? ¿fue con una enfermedad? perdón ¿fue con algún tipo de medicina exclusiva? porque ya hay casos de gente que se está curando entonces usted dígame por último le repito insisto en esta situación si hay alguien que conozca a una persona infectada de coronavirus díganle que se comunique con nosotros queremos platicar con ellos queremos saber cómo están viviendo esta clase de contingencia aquí en México porque una cosa es China España Italia y otra muy diferente es México y sobre todo Puebla los mexicanos hemos sobrevivido de otras pandemias más peligrosas esto no va a ser nada los mexicanos el problema es que los medios han metido miedo pero ya son muy pocos a los que meten miedo esto va a pasar muy pronto dice Sander no Samuel Santana cerca del paseo doctor Abel ya fui al paseo Bravo la situación es que yo ya fui al paseo Bravo ya viene de regreso de hecho entonces ya voy a cortar la transmisión saludos saludos está muy bien tu trabajo Samuel Santana gracias gracias chicos ya fui casi al paseo Bravo ya lo vieron ustedes entonces ya voy a cortar transmisión insisto con esto tomen medidas de precaución eso sí eso de lavarnos las manos no sé si ustedes lo sabían o no pero creo que desde el kinder nos dijeron que nos las laváramos tres veces al día con mucha agua y con jabón abundante entonces eso no es una novedad desde hace creo que ya casi 10 años no 11 años que se liberó aquí esta situación de la influenza hemos tomado la decisión de portar la situación no va muy lejos la pregunta ya se la dije la dejé al aire y sigo con la invitación si usted conoce a alguien que tenga ya directamente el coronavirus que se ponga en contacto con nosotros sale muchas gracias a todos los que nos vieron gracias a la gente que se quedó hasta el final a este mensaje en particular yo le invito a que no no se siente usted en tanto pánico si usted presenta algún tipo de enfermedad de vía respiratoria en mi caso muy personal yo padezco sinusitis y riñitis y esas cosas y estuve tomando mi tratamiento de la oratadina como normalmente lo hemos hecho y me salió muy bien ya salí de ese tipo de comentarios entonces de síntomas perdón entonces yo le invito a que no no entre en pánico no estamos ante una situación tan mala en realidad pero lo que si me está poniendo de nervios es la economía y ahí si para que vea ahí si me está dando miedo ¿no? bueno reportamos más tarde por el momento vamos a seguir con la programación habitual yo soy Azacel El Vengador Anónimo y recuerden nos estamos viendo todos los lunes de 2 a 3 de la tarde a través de Saber Sin Fin en mi programa La Calle Habla y en esas transmisiones que voy a estar haciendo regularmente aun cuando nos estén invitando salvo que la policía me levante y diga que era obligatorio que me quede yo en mi casa pues entonces quizá deje yo de hacer transmisiones por el día de mientras yo voy a seguir haciendo este tipo de transmisiones de forma regular incluso el lunes que se supone que rumoreaban que iban a cerrar ciertos negocios por mi parte ha sido todo muchas gracias nos despedimos de ustedes yo soy Azacel El Vengador Anónimo y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!